Adultos, jóvenes, niños y mayores Entienden el deporte como una actividad saludable Y lo practican con esmero en las instalaciones del municipio Más de 25.000 habitantes de Pozuelo Disfrutan habitualmente de sus actividades y programas deportivos El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Dispone de instalaciones deportivas en distintas zonas del municipio Polideportivos municipales perfectamente equipados Para las más diversas disciplinas Todo ello de una gran calidad que junto al espíritu deportivo de los pozueleros Y el empeño de los clubes deportivos e instituciones educativas Hacen de Pozuelo un municipio con una gran oferta deportiva para sus vecinos Los deportistas de Pozuelo participan cada año en las numerosas competiciones locales Desde donde fruto de la labor de la promoción del deporte Salen numerosos deportistas y equipos de clubes del municipio Que compiten en categorías nacionales Todos ellos son ejemplo de superación, deportividad y de juego limpio para los deportistas de base Valores que son inculcados con esmero en todas las escuelas deportivas Y competiciones municipales y autonómicas Pozuelo, un lugar para vivir con el deporte